Si, mereces tu amor Pero no voy a tener que cualquier día Hacerte al dolor No te vayas, te voy a despojar Una cosa solo quiero preguntar Como tú eres conmigo, tenemos un esfuerzo Y tú no voy a hacer igual He tratado la vida, tengo tu amor Y no puedo arrojar En la mano, en la mano, en la pierna, en los brazos En la mano, en la mano, en tu amor En otro cuerpo Y no puedo arrojar, te voy a despojar Que donde te vayas